Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo con otro unboxing, así que empecemos. Bueno, llegué a mi casa hace como una hora y me encontré un paquete misterioso y también un paquete de urano, así que voy a abrir primero el paquete misterioso porque de verdad como que me causa mucha curiosidad a ver qué carajos es. Y, a ver, dice del tío Tata para Isaac Cantos Gilla. Yo creo que esto es parte de la cadena de libros que va rondando por ahí por Facebook y supongo que le tocó mandarme un regalo al tío Tata que es Julián de Pereira, creo que tú vivías en Pereira. Bueno, en fin, vamos a quitar esto y vamos a... ¡Oh my God! I know what it is. I know. Oh my... I love it. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Soy una persona tan feliz en este momento. Bueno, le voy a quitar el plástico para que no les brille, pero es un libro que quería. Y además es que va a salir película del libro y del videojuego. Soy una persona muy feliz porque soy una persona muy friki y ama leer estas cosas. Y es básicamente Assassin's Creed Renaissance, que es... Creo que es el primer libro de Assassin's Creed y soy muy feliz porque hay una lectura conjunta rondando por ahí. Obviamente ya no me voy a poder unir para cuando salga este video. Pero muchísimas, muchísimas gracias tío Tata por esto. Además, me encanta porque está en español. Soy muy feliz. Obviamente leo más rápido en español que en inglés. No me molesta leer en inglés, pero gracias, gracias por esto. En serio, soy una persona muy feliz. Bueno, dejando al lado el paquete sorpresa. Vamos ahora con el paquete de Urano, que viene más envuelto. Que quién sabe qué. Pero oye, todo con tal de que no se pierdan las cosas. Y hay como algo súper grande. Necesitaría tijeras. Pero como no me quiero parar por tijeras, pues vamos a romperlo con un esfero. Un esfero, acabo de decir esfero. Me acabo de volver un rola con un bolígrafo, por favor. No digan esfero. Nunca digan esfero en su vida. No es una palabra que exista en la RAE. Y esto soy yo divagando mientras abro los paquetes. Porque, oye, ¿qué más haces si no es divagar? Bueno, vamos a abrir primero este, que es como el grandotote. Y tengo miedo de quebrar algo. Quebrar, no, romper. ¿Ven lo que pasa cuando grabo a las 19 de la noche? Se me olvida cómo hablar, chicos. Se me olvida cómo hablar. Ok. Esto es una bolsa que dice, yo soy lo que leo ediciones Urano. Uranito, libros para niños de todas las edades. Y vamos a ver qué hay. Dentro, un calendario. Porque, oye, un calendario nunca viene mal cuando se acaba un año y empieza el otro. También viene con una libretita. Que dice, ediciones Urano. Bueno, está vacía. Tiene un lapicero. O un bolígrafo, como quieran llamarle. Todo me los espero, chicos. Oh, my God. Ok, este no me lo esperaba para nada porque no lo había pedido. Voy a abrirlo para que no brille en cámara. Y bueno, este es el libro que no me esperaba. Es Buscando a Audrey de Sophie Kinsella. Y este es un libro que nos cuenta la historia de una chica que tras un accidente decide como refugiarse en su casa, detrás de sus gafas oscuras y demás. Es un poco antisocial, pero descubre que uno de los mejores amigos de su hermana, que le encantan los videojuegos, puede ser su amigo a través de notitas. Porque ella le tiene como fobia a la gente. Así que, oye, muchísimas gracias. Este de verdad no me lo esperaba y pinta muy, muy bien. Y ahora vamos a por el segundo paquete. Ja, ja. Tengo mucho miedo de dañar algo. Tengo mucho miedo de dañar algo, chicos. Pero ya lo estoy abriendo. Bueno, aquí veo tres libros por los cuales estoy, como siempre, muy emocionada. Muy emocionada. Veo uno que me va a permitir completar una trilogía y por eso soy absolutamente feliz. Creo que he dicho que soy muy feliz en este video muchas veces. Pero oye, es que la Navidad me pone feliz. No sé, tengo amigos muy geniales. Estoy muy feliz y muy cursi. Lo siento. Pero bueno, el libro que sale aquí es Tom Quest, libro 3, El Valle de los Reyes. Este creo que es el libro que concluye la trilogía de Tom Quest, que es como una trilogía sobre mitología egipcia, tipo Percy Jackson, pero como las crónicas de Kane, pero un poco más infantil. Así que ya teniendo el tercero, pudo terminar esta trilogía y oh yeah. Los siguientes dos libros que tengo son como de un nuevo sello editorial que tiene Urano que se llama B-I-R-Y-A, o sea Young Adult. Y el primer libro que me envían de ellos es Por 13 Razones de Jane Asher. Este es un libro, creo que es de una niña que se suicida y deja como sus razones del suicidio en unos cassettes. Y esos cassettes creo que se los envía como a unas personas, pero no estoy seguro. Pero mira, por acá atrás dice, no puedes detener el futuro, no puedes rebobinar el pasado. La única manera de conocer el secreto es presionando play. Tenemos que darle play a estas cintas para saber por qué se suicidó esta chica. Tengo entendido que el material auditivo, por decirlo así, del libro existe. No sé si hay como códigos QR o alguna página, pero bueno, cuando los lea se los diré porque de verdad este libro me llama muchísimo la atención. Y el último libro que tengo por aquí que me emociona muchísimo porque es de un género que es uno de mis favoritos, que es la fantasía épica. Es la reina impostora de Sarah Fine. Este es un libro que pintan supremamente bien, que es como de una mujer que puede controlar absolutamente todos los poderes del hielo y el fuego y por ello ha sido como designada para mandar sobre todo a su nación, pero obviamente hay más intrigas, hay peleas, hay guerras. Y bueno, por aquí atrás dice, una profecía que no se cumple, un reino a la deriva. Una joven atrapada entre el deseo y el deber. Así que oye, también pinta un poco como interesante, if you know what I mean, guiño guiño. Y nada, de verdad, muchísimas gracias Urano por estos cuatro libros que me enviaron, de verdad solo me esperaba tres. Y nada, espero que les haya gustado este unboxing. Díganme en la cajita de los comentarios cuál es el libro que más les llama la atención. Tampoco se olviden de darle like al video, suscribirse a mi canal, darle a la campanita de la suscripción para que YouTube que está loco les avise cuando subo video. Y bueno, también pueden seguirme en mis redes sociales que son Facebook, Twitter, Instagram, Woodreads y Snapchat. Y no siendo más, nos vemos en un próximo video. ¡Hasta entonces! ¡Nos!